Sin mucho para hacer, conocimos a algún músico peruano como Manuel Miranda, que era quien fue el primero que nos conectó y nos recibió. Y también, bueno, como decía, fuimos hasta la ciudad de Arequipa, hermosa experiencia para nosotros. En una línea aérea viajábamos que se llamaba Fawcett, que ya no existe. ¿Manuel Miranda, el hermano de Bambán? Sí, ¿no? Bueno, una historia como al margen. Hay un músico, Manuel Miranda, el músico peruano del cual habla el zorrito, tenía un hermano que se llamaba Bambán. Bambán Miranda se fue en un momento a la Argentina, se radicó en Córdoba, y pasó a ser motor de una de las formaciones musicales más impactantes y más populares del centro de la Argentina, que es la banda de Cuarteto de la Mona Jiménez. Así es, es verdad, es verdad. Y Manuel, bueno, era un contacto local para nosotros en esa primera visita, éramos muy nuevitos, estábamos con el disco Nada Personal, de gira, y desde ahí, bueno, hemos visto la evolución del Perú en dos o tres aspectos, sobre todo con los músicos hermanos y que tienen bandas de rock ahora, como la que estábamos viendo recién, espectacular, ¿no? cantando en otro idioma mezclado con el castellano, muy rockero, con este guitarrista que tocó con Papo también, creo. No sé el nombre ahora, pero lo acaban de ver, la banda es buenísima. Y también hemos visto la evolución de ustedes como mercado gastronómico, ustedes saben que yo también, no sé si lo saben, pero me gusta mucho lo que es la comida, la cocina, y realmente nunca imaginé en el 85 ver como sabíamos de la comida chaufa y la comida local, y sabíamos de la variedad de productos que tiene el Perú, por tener el mar y esa selva inmensa que tienen. Sabíamos de eso, pero no, no nos imaginábamos que a esta altura, en el 2017, iban a ser la capital gastronómica de Latinoamérica, así que felicidades también por eso. Una de las cosas que estoy contando sobre la historia del rock argentino, de los distintos cosquín rock, seguramente ustedes saben que este festival está posibilitando un regreso a distintos países.